Alabar al Señor Naciones, todas, pueblos, todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia La bondad del Señor Es para siempre, aleluya La bondad del Señor Es para siempre, aleluya Amén Praise the Lord, praise the Lord O twelve nations, all your peoples joy is praising For the great, the loving kindness That God in mercy shows down among us And the grace of the Lord And the grace of the Lord In Dios forever, aleluya Amén Yes, the grace of the Lord In Dios forever, aleluya Alabar al Señor Alabar al Señor Naciones, todas, pueblos, todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia La bondad del Señor Es para siempre, aleluya Es para siempre, aleluya Amén La bondad del Señor Es para siempre, aleluya Amén 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 Amén